hola hola Díganme si se ve bien, si estoy al derecho o al revés, feliz año porque estoy estrenando así como teléfono y de pronto me está volviendo loquita, díganme si se ve bien, si se escucha bien, por favor, ¿cómo están? Feliz año, ¿cómo están mis bellas almas? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México, saludos, saludos José, saludos, ¿cómo están? Díganme si se ve bien, no sé por qué, este me dice que gire el dispositivo, ¿eh? ¿Estoy al revés? Hola, hola Estoy al revés, ¿ahora cómo me ven? Hola, hola Ay, qué loco Ok, vale, perfecto, bueno, entonces ahora me ven bien Es que es su nuevo teléfono y de pronto hay cosas que no le tengo agarrado el modo Pero bueno, ya que ya no estoy de cabeza, ahora sí les saludo ¿Cómo están mis amores? Muchas felicidades, feliz año Feliz Día de Reyes, espero que hayan disfrutado, que hayan podido hacer su ritual también Espero que estén muy bien, cómo ingresaron en el año, ¿eh? Ay, gracias, gracias, qué bueno que ya está bien, qué bueno que ya se me ve al derecho Por lo menos, porque sí, las cosas están como para estar un poquito de cabeza Pero, pero no tanto, en ningún momento Bueno, riámonos de la adversidad porque es parte de lo divertido de estos momentos Poder estar en esa sintonía de reírnos de nosotros mismos Y justamente aprender a divertirnos con lo que sucede y no tomarnos la vida tan en serio Porque definitivamente no se trata ya de tomarnos la vida tan en serio Porque como vemos, de que se trata, este, vienen muchos cambios Entonces, justamente era lo que hoy me decían los guías ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Tengo muchas ganas de hablar con ustedes Yo quiero pedirles una disculpa por la ausencia Sí, he estado bastante ausente en el mes de diciembre Y, bueno, a nivel de en vivos y demás Pero lo que pasa es que ha sido un mes que he estado recuperando muchas fuerzas Y trabajando muchas cosas Porque la verdad es que desde que empezó todo este asunto en el mes de marzo De ya hace diez meses Pues realmente, como ustedes saben, he hecho muchos cursos Mucho trabajo, muchas terapias, mucha sanación Fueron nueve meses prácticamente de un intenso trabajo Y la verdad es que sí, acabé muy, muy cansada Y necesité darme como esta pausa interna Como para estar un poco en presencia conmigo misma Y poner algunas piezas en su lugar Piezas muy mías también Que definitivamente son importantes en estos momentos Que cada quien vaya acomodando sus propias piezas ¿Para qué? Porque cuando tú vas acomodando tus propias piezas Vas descubriendo hacia dónde te va llevando la voz de tu interior La voz de tu alma Y entonces eso te permite estar conectado e integrado con tu ser Y tener tu propia voz, tu propia valía Que sea la que sea revelada y mostrada Entonces, lógicamente, pues ha sido un trabajo muy intenso Y sí decidí darme unos días de descanso Y este enero ya empezamos con nuevas cosas En lo que se van integrando otras personas Pues bueno, quiero contarles un poquito primero De las dos cosas que tenemos programadas para este mes de enero Y este en principio Que es la conferencia charla del día de mañana Es una charla con meditación Donde vamos a hablar del 2021 Y de cuál es la energía que este número representa Y qué es lo que necesitamos trabajar Para incorporar y ayudarnos aprovechando esta energía Que nos trae el 2021 No se trata de predicciones en el afuera Porque normalmente la gente quiere estar este Ay, pues qué va a pasar Pues va a pasar, mis amores Lo que la humanidad co-cree Desde la realidad que esté viviendo y forjando Y esto es muy importante Porque nada ni nadie nos va a resolver en el afuera Lo que no esté resuelto desde el interno Como dicen nuestras dos primeras leyes Este, universales, espirituales Que ahorita les hablo del inicio de esta parte Como es adentro, es afuera Y como es arriba, es abajo Y como es abajo, es arriba Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Co-crear nuestra espiritualidad Es decir, el espíritu que vibra en nuestra propia realidad La realidad divina que queremos forjar en nuestra vida Realmente la tenemos que forjar desde otro nivel de conciencia No desde la razón No desde la mente ego No desde el viejo patrón que ya no funciona Sino realmente acceder a una nueva forma de vivir Este año, los que vieron el video que hice ayer con mi amiga Verónica Bejar En ADR Networks, pues en la radio Sabrán que este año la frecuencia es del rayo azul Es la frecuencia de la libertad Y la libertad expresada desde diferentes ángulos Y es esta verdad que me libera Esa verdad que me hace libre Esa verdad que me honra Esa verdad que me permite decir Yo soy la verdad, el camino y la vida Y esta es mi verdad Y esto es lo que yo vengo a compartirte contigo Y esto es justamente parte de lo que te voy a compartir el día de mañana Cómo llegar a esta libertad Que es esta verdad donde está mi propio poder personal Y vamos a ir empezando a forjarlo Para integrar todos los aspectos que componen el yo Y que traen este cinco Todas las personas que quieran inscribirse en esa conferencia Es de aportación voluntaria Con lo cual cada quien puede acceder a ella Y puede retribuir lo que pueda Y aportar lo que pueda Y el que no pueda aportar nada No está eliminado de la lista O sea, lo que se pueda en bendición Y lo que no, pues es gratis Y lo importante es la labor que estamos haciendo De crecer en conciencia Entonces, si tú estás interesado en ello Pues ya sabes que nada más tienes que mandar un whatsapp Almas 52 1 55 61 94 0 1 36 Aún estás a tiempo Aún hay lugares disponibles Y como es vía Zoom Pues sí necesitas que te incorpore Y que estés parte del grupo Solamente quedan algunos lugares disponibles Entonces, si tú estás interesado Pues manda mensaje Lo antes posible Después El día 18 Iniciamos con el reto de bendiciones Y leyes universales espirituales de la creación Bien, porque es importante Mis amores Como yo ya les había comentado El nuevo humano La nueva humanidad Se va a regir por estas leyes universales espirituales Que son las que te unen a la multidimensionalidad Entonces, si es importante el reto de bendiciones Muy importante Porque las dos formas de co-crear y mantener tu intención Es a través de la gratitud y a través de la bendición Son dos llaves a abre puertas Que vamos a expandir muchísimo más en este año Pero son fundamentales Conocer a profundidad Las leyes universales espirituales de la creación Son 36 leyes Y es fundamental Que tú empieces a trabajarlas en ti A activarlas Porque además parte de este manejo de estas leyes Tiene que ver con los nuevos códigos Con las nuevas frecuencias Que han sido descargadas en los portales 14 y el 21 de diciembre Con lo cual estas activaciones Se van a activar notoriamente Al empezar a escuchar en tu ADN Estas leyes universales espirituales Van a empezar a despertar en ti Nuevas frecuencias Nuevas formas de trabajar Nuevas formas de vivir Nuevas ideas creativas Y te van a conectar muchísimo más Con la mejor versión de ti mismo Además de que vas a empezar a contemplar el mundo Desde una visión distinta Desde una visión que tiene que ver con el amor Necesitamos salir de estos planos Y de estas formas duales Para pasar a la unidad Y realmente llevarlo todo a un nivel de conciencia superior Porque si no vamos a seguir repitiendo Los mismos patrones Y las mismas circunstancias Bien, dicho esto ¿Por qué me conecté el día de hoy? ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es Si quieres también formar parte de las leyes universales Y del reto de bendiciones De la misma forma La aportación es voluntaria El que no pueda Puede hacerlo gratuitamente No hay ningún problema O puede buscar otras personas Para que se sumen Y así también Difundir esto Y realmente contribuir Porque de hecho El entender que es el agradecer Agradecer el ser agradecido Y el ser agradecido Es el ser que también aprende a dar A retribuir Entonces, lógicamente Esto, la vida es un flujo y reflujo Es una de las leyes también La ley de correspondencia Y como das recibes Si yo también quiero que el universo Y la vida me dé Yo también tengo que aportar Es un dar y recibir Es un flujo y reflujo constante Entonces, lógicamente De eso se trata Cada quien lo que esté En sus posibilidades Pero esté tomando en cuenta Que puedo hacer yo también Para servirte a ti Así como yo estoy sirviéndote a ti Entonces, ¿Cómo nos servimos mutuamente? Y ahí es donde entra el servicio Y ahí es donde entra Una nueva mentalidad De conciencia 5D Es, no es solo me siento a recibir Y qué me tienes que dar Y qué puedo obtener yo Y esto es un gran cambio Que tiene que dar la humanidad Es dar y recibir Que eso es compartir Es este flujo y reflujo Que la vida nos tiene que traer Y la vida nos lo trae En la medida en que damos Lo que yo doy El universo me lo regresa multiplicado Entonces, tenemos que aprender A ser conductos De esta ley de correspondencia De flujo y de reflujo Para que la ley de causa y efecto Que tiene que ver con este karma Verdaderamente empecemos a llenar Nuestra cuenta bancaria de Dharma De esta situación Donde empezamos a tener números Este, a nuestro favor ¿Eh? ¿Por qué? Porque vamos haciendo Acciones bondadosas Por donde vayamos Entonces empezamos a experimentar El gran milagro de la vida Desde otra forma de vida Bien ¿Por qué me conecté hoy este? Y es que fíjense Que estaba yo hablando con Libertad Y entonces Libertad es mi hija Y en este aspecto Me llegó muy profundamente El mensaje De Porque ella me decía Así como que ya estaba Un poco harta ¿No? Y la verdad es que Creo que es un Es un malestar general Todos estamos Un poco hartos De esta desinformación Y esto es parte justamente De lo que está muy atorado En el chakra garganta Y esto es parte De lo que necesitamos trabajar Definitivamente El chakra garganta De la tierra El quinto chakra Tiene que ver con Este Con la parte de Norteamérica Con todo lo que es México Estados Unidos Y Canadá Y toda esta parte Si ustedes se fijan Lo que ha surgido En la tremenda disquera De la información Es La tremenda desinformación Que se vive Es el caos absoluto Donde En todos los meses Que llevamos viviendo Con respecto a la situación De salud del mundo Todavía no hay claridad En qué es lo que está pasando Es todo Una falta De desinformación Donde la verdad No se ve Por ninguna parte Donde todo lo que vemos En todo momento Son este Las polaridades De intereses De unos y otros Y esto es justamente Esta polarización Donde lo que estamos viviendo Es el resorte Llegando a las últimas consecuencias Para que el péndulo La dualidad Se haga Súper extrema Y cuando la dualidad Se ha ido ya Tanto al otro lado De la oscuridad 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 Entonces ya solo pueda Soltarse Y pasar toda la luz De golpe Entonces Justamente Esa polaridad Esa dualidad En esos momentos Cuando pasa el resorte Del otro lado Se convierte En polaridad Pero esa polaridad Lo que hace Es traernos El principio De generación De la luz Y oscuridad Fundiéndose En uno Que es el masculino Y el femenino El electrón Y el protón ¿Para qué? Para dar lugar Al neutro Al estado De vacío Al estado De mejora Solo puede mejorar Cuando integro Mis dos polaridades Y entonces Bueno Esto ¿Por qué se los cuento? Porque En estos momentos Donde vemos Que hay un tremendo caos Lo que Necesitamos Es Y lo que me decían Los guías Es Espera lo inesperado Así de fácil Espera lo inesperado ¿Qué quiere decir esto? Mantente en tu centro Desde tu centro interior Cuando yo le pregunté A mis guías ¿Qué significaba esto? El mensaje es Mantente en tu centro Es una gran prueba Para la humanidad Donde no se trata De salir y decir Ay pues yo estoy con esto Ay pues yo estoy Si lo que hemos visto Hasta fines del año pasado Fíjense bien Es la caída De los velos Es la caída Está cayendo Están cayendo las ilusiones Están cayendo Están cayendo Todas las estructuras Tal y como las conocemos Están cayendo Las formas Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Nada de lo que ves Es real Ojo Nada de lo que ves Es real O sea Nada de lo que veo Con mis ojos físicos O de lo que escucho Es real Absolutamente Todo Va a transformarse Entonces El mensaje De los guías es Espera lo inesperado Y de tu parte Abraza la incertidumbre Mantente en equilibrio Mantente en tu paz interna Lo que resiste Persiste Y hasta cuando persiste Hasta que lo amas Hasta que lo abrazas Hasta que lo aceptas Y lo integras Todo lo que vemos En el afuera No es más Que lo que está Creado En la locura Del inconsciente colectivo Y entonces Todo eso Toda esa basura Se tiene que elevar A borbotones Casi para que nos Nos llegue La peste espantosa Para que desde ahí Digamos Uy Hay que limpiar esto Este caos Está verdaderamente Horrendo Y huele espantoso Entonces Eso es lo mismo Que está adentro Porque como es adentro Es afuera Lo que estamos viendo Afuera No es una cuestión Nada más De políticos Es una cuestión De esta masa Que verdaderamente Necesita Entrar a todas Sus profundidades Y verdaderamente Empezar a honrarse A sí misma Y honrarse a sí misma Es verdaderamente Expresar su propia libertad Su propia verdad Que es parte De lo que vamos a ver En esta conferencia De mañana Pero con Con la honra Y la lealtad A quien tú eres No puedes estar Porque yo soy así Entonces te miento Te engaño Te robo Te transo Te maltrato Porque yo soy así Eso no es libertad Eso es libertinaje Eso es ego Y soberbia No tiene nada que ver Con la libertad Entonces el primer cambio Es entender Estos viejos modismos Estas viejas formas Estas viejas frecuencias Que han distorsionado La realidad Y que nos han llevado A estar donde estamos En estos momentos El trabajo es de todos nosotros Bellas almas Si nosotros estamos aquí En estos momentos Tan importantes De la humanidad Gestando esta nueva era De acuario Dando lugar a lo nuevo Definitivamente Lo tenemos que hacer Desde un nivel De conciencia diferente Ya no desde el nivel De sobrevivencia Porque se supone Que es el trabajo Que hemos hecho En 2020 Integrar Todos esos Cuerpos inferiores Para llevarlos A niveles superiores Entonces este año Es tu cuerpo causal Y tu espíritu Quien va a tomar el mando Por eso Es esa verdad Que te honra Y tu alma Te va a llevar Quieras o no A despertar Y hacer la versión Más elevada La mejor versión De ti mismo Realmente Para que Traigas este regalo Esta gran pieza A la humanidad La humanidad Representa La unidad De los humanos Los humanos Nos tenemos Que unir Y dejar De estar Separados Ya se acaba El juego De tercera dimensión De estar Divididos Separados De aquellos Yo Yo Aquel Aquel está Loco Yo soy El que Lleva La razón Aquel Está No sé Qué O sea Desde ahí No vamos a crecer Ni a evolucionar Entonces justamente Este es un año De evolución De la conciencia Es un año revolucionario Es un año revolucionario Porque realmente Nos tiene que hacer Evolucionar Como humanidad Para posicionarnos Al dos mil Veinticuatro Veinticinco Que realmente Tengamos que dar Este salto Completo A quinta dimensión O sea Realmente Estamos En la nueva era Pero la humanidad No está lista Todavía Para dar el salto Con completud Y plenitud A quinta dimensión No estamos listos Y entonces Esto representa Tener que trabajar Profundamente En nuestras aguas ¿Y qué son nuestras aguas? Son nuestras emociones No hemos soltado No hemos liberado No tenemos compasión Por los que nos rodean No perdonamos No trabajamos Desde el amor Entonces Realmente La quinta dimensión Realmente Se trata Justamente De vivir en presencia En la esencia De quién eres En este ahora Con toda su magnificencia Entonces Verdaderamente Tienes que hacerte cargo De qué es lo que Tu voz Tu voz sagrada Del corazón Tu voz interna ¿Cuál es la brújula? ¿Hacia dónde te mueve? Porque con que Tú creas en ti Basta O sea Con que en estos momentos Tú decidas Pues yo lo que quiero ser De mi vida Es jardinero O este O escritor O Si tú crees en ti Lo demás Es lo de menos Ahí es donde Te van a decir Pues lo que tú quieres Y lo que tú Estás dispuesto A expresar de ti Que es tu verdad Va a florecer Y este es el año Donde empezarán a florecer Muchas cosas Que se han ido Sembrando En este año Y verdaderamente Empezarán a tomar Una forma Inmensa ¿Pero a partir de qué? De ser yo misma Mi mejor versión No tengo que imitar a nadie No tengo que copiar a nadie No tengo que manipular a nadie No tengo que controlar a nadie No tengo que mentir a nadie No tengo que transar a nadie No tengo que engañar a nadie Porque la verdad mía Es la que cuenta Y esto es lo que me va a llevar A estar conectado A vivir con el uno en espíritu A verdaderamente poder materializar Lo que quiero así Entonces ¿Qué nos trae este momento? Espera lo inesperado Porque es un año cinco Y es un año de cambios Los cambios se van a dar Quieras o no quieras Y las revelaciones Las verdades Se nos van a mostrar así Entonces Todo esto que no alcanzábamos a ver Ahora se nos va a empezar a mostrar Y se nos van a empezar a revelar La capacidad de cada quien Va a ser de Si yo no estoy en mi centro Voy a empezar a salir hacia afuera Cuando el movimiento es Hacia adentro Fíjate bien lo que te digo ¿Por qué? Porque todo lo que me tengo que empezar A dar cuenta es ¿Qué estoy creando en mi vida Y en mi día? ¿Eh? Y obviamente Van a ser muchas cosas Que van a ser reveladas Y mostradas Prepárate para lo inesperado Espera lo inesperado ¿Y qué te dice? Este A la vez Abraja la incertidumbre Se acabó el momento De querer controlar Un futuro previsorio Porque ya El pasado El presente Y el futuro Como tal No existe Cada uno de ustedes Se habrá Podido dar cuenta Que Cada vez que te levantas Y cada vez que te despiertas Como que te cuesta Aterrizar Y mantenerte En decir ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? ¿Viernes? Este ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es mi día? No sé a ustedes Pero a mí Bueno Verdaderamente Bajo Y tengo Aterrizar en tierra Cuando despierto En mi sueño Realmente Se me vuelve Una locura Porque Tardo muchísimo En conectar Entonces siempre Empiezo En un nivel De gratitud Y voy bajando Poco a poco Pero A ver ¿Qué tengo hoy? Hoy a las 10 Tengo una terapia Tengo curso ¿Qué tengo? Este ¿Qué día es hoy? Bajo Y me cuesta Mucho Enganchar Y conectar ¿Por qué? Porque estamos muy activos En las noches Y esto es parte De lo que les voy a contar También Que tiene que ver Con estos síntomas De ascensión Estamos muy activos En el cuerpo etérico Que es parte De lo que se está Integrando Con nosotros Entonces Necesitamos entender Que en este 5 Lo que yo tengo que hacer Es integrar Todas las partes Que componen el yo El cuerpo físico Mental Emocional Etérico Y espiritual Estos 5 cuerpos Los voy a tener Que empezar a manejar Y empezar a templar En mi día a día Y esto es parte De lo que voy a explicar En la conferencia El día de mañana Y cuáles son las indicaciones De los guías Para empezar A integrarlos Para empezar A vivir Integrado Vivir integrado Quiere decir Desde La partícula divina La chispa crística Que está Dentro de mí Integra Integra Todas las partes Todas mis propias Piezas De mi propio Rompecabezas Para vivir En armonía En sintonía En libertad Desde mi propia Soberanía Desde mi propio Poder personal Desde el ser Que se empodera Completa y absolutamente Entonces Si aún estás a tiempo De inscribirte En esa conferencia Que daré mañana De cuatro a seis y media De la tarde Y acabo de decir Los datos Y en mi muro Están todas las indicaciones Para que te puedas Inscribir A la conferencia De mañana Cuatro a seis y media De la tarde Hora de la Ciudad de México Bien Entonces Muchos de nosotros Nos hemos empezado A dar cuenta Que ya La línea de tiempo Como venía Este Funcionando Pasado, presente y futuro En que era La línea 3D Yo les decía Que esto Iba a caer Por completo Estas formas Este Donde vivíamos Nuestra realidad En las viejas formas De funcionar Pasado, presente y futuro Ya no están Entretejidas Como antes Esta malla Electromagnética Ya ha sido Totalmente Desmantelada La Matrix 3D Entonces Ahora En este Esto que estamos viviendo Es el proceso De co-creación De esta nueva Malla Para generar Y gestar Y bajar Este cielo A la tierra Verdaderamente Lo tendremos Que hacer Co-creando Desde una frecuencia Y una forma Diferente Nada que ver Con lo que hasta ahora Hemos estado Tejiendo Y entretejiendo En esta malla Entonces ahora Necesitamos Co-crear Desde un nivel De conciencia Donde todos Nuestros cuerpos Estén integrados Y podamos Acceder A nuestro Yo superior A nuestra Soberanía Personal Verdaderamente Siendo la versión Más elevada De nosotros mismos Quiero agradecerles A todos los que están Compartiendo este video De verdad Les agradezco De corazón Que lo estén Compartiendo En sus muros Y en los grupos Para que Llevar esta información A más personas De verdad Se los agradezco Les bendigo Con toda mi alma Entonces Necesitamos Este Abrazar O sea Esperarlo inesperado Porque muchas cosas Van a ser mostradas Pero lejos De entrar en juicio O en crítica Necesito estar Desde mi centro Desde mi propio eje Parte de lo que Necesitamos entender En este En este Año 5 Es que también Se va a empezar A Tenemos que ser Como la madre tierra Y tenemos que Integrar Todos los elementos De la madre tierra Es decir Tengo que también Trabajar Todas las partes Y las polaridades Tengo que trabajar Mi norte Mi sur Mi este Mi oeste Pero sobre todo Mi centro Mi axis Mi propio eje De conexión Con la madre tierra Y con el sol central De la galaxia En el momento En que yo me salgo De mi centro Y me pongo A juzgar Y me pongo A criticar Y me pongo A este Tomar posiciones No estoy Trabajando Desde mi centro Cualquier cosa Me está sacando De mi poder Muchas de las cosas Que vimos La semana pasada Con la luna llena En cáncer Esta luna llena Final Fue que muchas Muchas personas Tuvieron conflictos Con familia Con las madres Este Con las situaciones Este Porque muchas personas Están Este Liberando El linaje femenino Y hay todavía Resquicios Por ahí Que trabajar Entonces Esto De pronto Personas queridas Que nos dicen Cualquier cosa Y nos sacan De nuestro propio centro Nos sacan De nuestro eje Entonces Esto quiere decir No que el otro Está mal El otro Está en su proceso Bella alma No soy yo Quien Para juzgarle El otro Está en su propio Proceso Y cada quien Tiene el suyo Recordemos Que este proceso De abstención Es único Cada quien Lleva su propio Proceso Y lo tengo que Respetar Y no tengo Que interferir Lógico Ya lo he dicho Muchas veces La ley De la no Interferencia No puedo decirle A nadie Ni que hacer Ni tratar De convencerlo De que yo estoy Bien Y que él Está mal O sea Simplemente Le doy Mis motivos Le doy Mis razones Esta es Mi verdad Y bueno Esto me hace Sentir De esta manera Este Te lo hago Partícipe Cuando yo se lo comento Desde mi más elevado Un alma consciente Va a hacer Una introspección Y va a Reflexionar Al respecto Pero si No lo hace hoy No tengo que esperar Que reaccione mañana A lo mejor lo hace Dentro de ocho meses Es su propio proceso Es su propio proceso De la madurez De su propio espíritu Y de su propio proceso En evolución Y lo tengo que respetar Entonces Lo que antes Yo consideraba Normal O lo que antes Yo estaba especulando En el futuro Ay yo quiero Porque yo quiero La certeza De que esto Eso ya desapareció Mis bellas almas O sea Las nuevas formas Y las nuevas realidades Que necesitamos experimentar Es que lo único Que existe Es este momento Este ahora Esta presencia Consciente Y auto observante De lo que le está sucediendo En estos momentos Y que es lo que me hace sentir Todo esto Que se me está mostrando Porque Si uno de los grandes regalos Que traían los reyes magos Se trata de la mirra La mirra Lo que Este arquetipo Significa Porque no Se le ha dado Una connotación Muy manipulada Yo te voy a dar Mi versión A ver si Te hace sentido Uno de estos grandes regalos Que trajeron los reyes magos Al traernos la mirra La mirra Es una hierba De sabor amargo Ancestral Antiquísima Pero es una hierba De sabor amargo Y lo que tiene Como gran regalo Es mirar Es mirarse A través Del otro En el espejo Que es mi otro yo Esto es lo que justamente Me hace crecer Y evolucionar Lógicamente Cuando yo me miro En ese espejo A veces me muestra Cosas de mí Que están en mi sombra Y que no alcanzo A ver de mí misma Pero lógicamente Eso me permite Crecer y evolucionar Y justamente Cómo crezco Y evoluciono A través Del espejo Que estas personas Que no son Tan agradables En mi vida O estas circunstancias Que no son tan gratas Que es Una hierba De sabor amargo Como la mirra ¿Eh? Realmente me permite Conocerme Y ver El potencial En mí Este potencial Que necesito Trabajar de mí Para crecer Evolucionar Y convertirme En la mejor versión De mí misma Entonces Esto que decimos Lo que me choca Me checa Así es Bella alma Cuando estés tan dispuesto A sacar Tu espada Tu escalibur Para destrozar Al otro Recuerda Que somos uno Y lo que haces Al otro Te lo estás haciendo A ti mismo Porque Realmente Necesitas Tener cuidado Con la palabra Hoy más que nunca Eres co-creador Y esto Forma parte Del incienso El incienso Es el regalo De entrar En el sentimiento De ti mismo En tu verdadero En tu Corazón Y recordar Quién eres En la mente Sintiente Bajarlo al corazón Este incienso Es ese gran regalo De entrar A la cámara Sagrada Del corazón Y activar Tu piñal Y que estas dos Trabajen En la misma Frecuencia Y sintonía En los Chakras más elevados Y más superiores Y en los niveles Más elevados De conciencia Esto es justamente Lo que trae El gran reto Para trabajar Este año Unir estas dos Partes ¿Para qué? Para que tú Accedas Al oro Que es en ti Que es la gloria Divina ¿Eh? Verdaderamente ¿Eh? Puedas ver La mejor versión De ti mismo Aceptar La prosperidad Y el oro Hablar de prosperidad Es hablar De todos Mis cuerpos Integrados Mi físico Mental Emocional Etérico Y espiritual De todas Las partes Que componen El yo Y saber Que yo soy Esa abundancia Infinita Que yo soy Dios en acción Yo soy Esa chispa divina Yo soy Co-creador Con la fuente ¿Eh? Entonces realmente Es descubrir Y abrirte A ese campo Infinito De posibilidades Que estarás Co-creando Desde una realidad Distinta ¿Eh? Y a eso es a lo que Yo te invito Este año A través de esta conferencia A través del reto Y a través del fuerte Trabajo Que tengo Para compartir Con ustedes En los próximos talleres Y verdaderamente Co-crear Pasar de esta Masa crítica A esta Masa crística Que verdaderamente Este gestando Una nueva humanidad Que verdaderamente Este dando lugar A algo Magnificente A algo maravilloso Que ya como humanidad Merecemos por derecho divino Nos lo hemos ganado Estamos removiendo En lo viejo Y lo viejo Y lo viejo Y lo viejo No nos va a sacar de nada ¿Eh? Mismas acciones Generan mismos resultados Necesitamos modificar Las acciones Necesitamos modificar El quién somos Para hacer y tener Algo diferente Pero todo está En nosotros ¿Eh? Y realmente Es ahí donde vamos A trabajar Conscientemente Es decir Desde un nivel De conciencia Diferente Donde vamos A acceder A nuestro yo Multidimensional ¿Eh? Para realmente Activar mi cuerpo De luz Para activar Mi mercaba Y para estar En sintonía Con esa versión Más elevada Con esta versión Potencial A todo lo que da Entonces es un barco Al que te invito A subirte Para que realmente Seas un instrumento Un instrumento De paz Un instrumento De soberanía interior Un instrumento De la luz En todo momento ¿Eh? Es vivir La espiritualidad Consciente Es vivir Realmente Desde un nivel De conciencia Más elevado Es vivir Desde la paz Y el amor Y ahí es donde Vamos a co-crear Una realidad Distinta Una realidad 5D En esta nueva era ¿Eh? De acuario Que trae Cambios rápidos Uranazos De todos los colores Y donde nos va a centrar A ya sea De una manera O de otra Si no lo hacemos Aceptando E integrando Desde el amor Desde la conciencia Aceptando Si nos vamos a resistir Se va a persistir ¿Eh? Toda esta situación Lo que resiste Persiste Hasta que lo amas Lo aceptas Lo integras Y definitivamente Son pruebas Para el ser humano Si realmente Tienes la confianza ¿Y qué significa Confianza? Con fe En tu corazón Con fe En que hay un plan Divino De orden superior Y que verdaderamente Todo está trazado En perfecto Orden divino Si tú crees eso En tu corazón No importa Lo que digan Políticos Iglesias O lo que sea Lo que es importante El reto es personal Acuérdate que esta ascensión Consciente Es personal Para cada quien No vamos en manada ¿Eh? No es un proceso De que ¡Ay! Vamos todos juntos En bola No No es un club Es realmente Un estado de conciencia La 5D Y es un estado de conciencia Que cada uno de nosotros Tiene que trabajar Y pulir Su propio diamante Pulirlo Poco a poco Y sacarle brillo Y donde hay una arista Que todavía Está generando problemas Tengo que hacerme Consciente De lo inconsciente Ponerle luz A mi oscuridad Y abrazar Esa parte de mí Con compasión Con amor Con perdón Y verdaderamente Teniendo esta paz En mi corazón Para poder llegar A este amor Más elevado Entonces realmente Solo integrando Todas las partes Todas mis piezas De mi propio rompecabezas Podré llegar a decir Esta es la pieza que soy Esta es la que yo soy Y esto que yo soy Es lo que yo vengo A aportar al mundo A despertar conciencias A ayudar A ser la mejor pastelera Del universo A ser la mejor pastelera Que trae hasta ideas adecuadas ¿Por qué? Porque mis amores En parte este proceso De ascensión Que estamos viviendo Con síntomas muy potentes Que se van a activar Cada vez más Y que hemos estado viendo Que hemos tenido Unas frecuencias De la resonancia De Schumann Donde hemos reingresado Hasta 1200 Hz Entonces nuestros cuerpos Están mega acelerados En la medida En que tu luz Es más prístina Tu cuerpo Va a llevar mejor Estas frecuencias Y no solo Va a llevarlas mejor En realidad Necesitamos entender Que son frecuencias De novena dimensión Las que han estado Ingresando en el planeta Con lo cual Nos han dado Unos chupinazos energéticos Tremendamente cañones Claro Hay muchas personas Que no han hecho nunca Un proceso de depuración Que no han alcalinizado Sus cuerpos Físico Se trata de alcalinizar No nada más Tu físico Sino tu mente Tus pensamientos Tus emociones Tu parte etérica Armonizar tu energía Verdaderamente Empezar a controlarla Y empezar a trabajar Con esta parte Todos los días O sea No es nada más de Ay Yo me sentía mal ese día Y entonces medité ¿Eh? Y el resto de los días No bueno Es que No tengo hábito Me cuesta trabajo Pues sí Ni modo ¿Eh? Todas las cosas En un principio A veces nos cuestan trabajo Pero necesitamos Empezar a trabajar Con nuestro campo energético Y alcalinizarse Porque el ser que vive alcalino Primero no se enferma ¿Eh? Esto quiero que lo sepan muy bien Cuando ustedes están en alta vibración No hay enfermedad Porque la enfermedad viene De estar sin firmeza en ti Sin confianza Entonces Serás proclive A ese bicho Y a cualquier enfermedad Del planeta ¿Eh? Llámese corazón Estrés Angustias Lo que tú quieras ¿Eh? Porque lógicamente Si tu vibración es baja Tu cuerpo empezará A somatizar ¿Eh? Enfermedades Y achaques Pero si tu vibración es alta Empezarás a tener Este proceso de depuración De limpieza De regeneración Y empezarán a restaurarse Tus fibras de ADN Toda tu cadena de ADN Y podrás empezar A sentirte cada vez mejor A que tus células Estén cada vez más prístinas Cristalinas A que realmente Tu piel empiece a rejuvenecer Te empieces a sentir más flexible ¿Eh? Y en sintonía Empezarás a estar Más en sintonía Con la fuente universal Porque se activará Tu glándula pineal Y se activará Tu corazón Entonces Al activar Tu glándula timo Tu glándula tiroides Todas tus glándulas Del cuerpo Empezarás a tener Una regeneración Y restauración Que te hagan Evolucionar Para el bien mayor Entonces Como te das cuenta Todo está ligado En este 5 Tiene que ver Absolutamente todo Entonces Es fundamental Que tú trabajes En todas las partes Que componen el yo Eres un ser espiritual Con un vehículo físico Y el vehículo físico Tiene también Un cuerpo mental Un cuerpo emocional Un cuerpo etérico Y todas esas partes Que antes parecían Que era ajeno Era como pensar Que yo era Nada más Este cuerpo físico Pues ahora Necesitas integrarlas Y cada vez Va a ser Mayor El bombazo interno Que te van a pegar Tus propios guías Para que despiertes Para que te actives Para que te conectes En una frecuencia Diferente Porque realmente Como es adentro Es afuera Si en tu alrededor Hay caos Es porque dentro De ti hay caos Si a tu alrededor Hay abundancia Hay prosperidad Es porque ya estás Accediendo a las nuevas Líneas de tiempo De la 5D Pero si quieres seguir En esta carretera Empedrada 3D Con dolor Sufrimiento Agonía Tristeza Coraje Rabia Si quieres seguir ahí Es tu boleto Pero no te quieras Llevar a nadie A ese lugar Porque en ese lugar Ya no existe Solo existe en tu mente Es momento De que los saques De tu mente Lo limpies Limpies todos Esos bagajes Y esos patrones Que te han dicho Todas esas creencias Que te han dicho Que ni modo La vida Aquí se viene a sufrir Pues yo no sé Quien te ha dicho eso Porque aquí se viene A vivir A disfrutar A ser feliz A estar alegre Y si tu no vives En alegría Será muy difícil Que tu puedas acceder A la 5D Porque una de las cosas En 5D Es la alegría Si tu no vives En la alegría interna De estar vivo Sentirte vivo Por la curiosidad De querer seguir aprendiendo Disfrutando de la vida Realmente Estás en el carril Equivocado Es decir Realmente No has accedido A tu espiritualidad Porque espiritualidad No es estar en Munges En Aum Todo el tiempo Meditando En estado zen Es vivir con alegría Con espíritu Entonces es un espíritu Que se llena de vida Y está lleno de gozo De dicha De disfrute Vivir en espíritu Es sentir que la vida Te vibra Por todos los poros De tu piel Verdaderamente Te hace sentir Con una energía Diferente Eso es estar vivo Lo demás Bellas almas Como dicen por ahí No son muertos Los que en dulce calma De la paz Disfrutan en la tumba fría Muertos son aquellos Que tienen muerto el alma Y sin embargo Viven todavía Hay tanto muerto viviente Que yo me sorprendo Me sorprendo Entonces Yo no quiero que la vida Me sorprenda Yo quiero que la vida Me asombre ¡Guau! Es muy diferente Entonces Yo me abro A asombrarme a la vida Todos los días De mi vida Que verdaderamente Ese asombro Sea una interjección De ¡Ah! De dicha De gozo De alegría Infinita Porque todo es perfecto No importa lo que esto sea Es perfecto Y divino Entonces Esa capacidad De asombro No está en lo que la vida Te da afuera Sino en lo que eres tú capaz De ver con tu visión interna Cuando yo decido ver Toda mi vida Con ese asombro ¿Eh? Entonces Estoy empezando a ver La chispa divina En todo lo que me rodea Estoy empezando a ver Uno en el árbol Uno en la naturaleza Uno en la mariposa Uno en mi hermano Uno en mi vecino ¿Eh? Y verdaderamente Estoy viendo Esa fuente Infinita En millones De formas Expresándose a sí misma Expresándose a sí misma Manifestándose a sí misma ¿Eh? Entonces Realmente Si queremos dar La forma Más maravillosa A esa plastilina ¿Eh? En este campo cuántico Está absolutamente Ya Todo lo que tú quieras Manifestar ¿Eh? Lo que es creído Es creado Ahora Realmente Por eso te puse ayer Este Para hacer desde El día 5 Tu cartita ¿Tú crees en la magia? ¿Tú te crees un alquimista? ¿O realmente tú Ay no Pero ¿Para qué hago esto? Ay Qué tontería ¿Eh? Yo no creo en estas cosas Con los gobernantes Que tenemos Si tú estás ahí En esa película ¿Eh? Como es adentro Es afuera Como piensas Sientes Como sientes Vibras Y como vibras Atrás Entonces esto está clarísimo Mi bella alma Necesitas convertirte En el mago de tu vida En el gran alquimista El que El alquimista Es el que transforma Una cosa en otra Si tú quieres Empezar Tienes que empezar Por convertir Tus pensamientos En oro puro No puedes pensar Que va a llegar La abundancia a ti Si tú realmente Estás resonando En un nivel Muy bajo Porque entonces Iguales Vas a atraer Lo semejante Trae lo semejante Si tú estás diciendo Ay no No puede ser Ay no No puedo Ay no Yo no No me sale nada bien Ah Si tú estás en ese El universo siempre dice Lleva razón Tus deseos Son órdenes Y te lo trae De regreso Y lo materializa Para ti Entonces es muy importante Que estás co-creando Mi amor Desde donde Estás co-creando Desde el yo soy Que verdaderamente Sabe que es Ese poder interior De abundancia Y prosperidad Infinitas Que es el co-creador De su historia O estoy co-creando Desde toda la carencia Desde todo lo que me falta Porque Lógicamente Las dos llaves principales Que nos traen este año Es Las bendiciones Y la gratitud Estas dos llaves Abre puertas No nada más se trata De decir Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Como periquito Como yo veo Como mucha gente lo hace Porque no ha entendido Lo que es agradecer Es el ser Que vive dentro De la gracia Y el ser Que vive dentro De la gracia Necesita honrarse A sí mismo Y esto tiene que ver Con tu segundo chakra Y con tu quinto chakra Pero desde la verdad De tu corazón Entonces Lógicamente Cuando tú estás gestando Desde una realidad Distinta Empiezas a co-crear Un mundo diferente Y a eso es a lo que te invito Y a eso es a lo que El mensaje Que venía hoy Por eso Este El mensaje Que me llegó Y es Justamente Espera Lo inesperado Nada está Dicho aún En ningún aspecto De tu vida Ni siquiera Dudes Ten La confianza Es decir Ve con la fe En tu corazón De que todo Esta confianza Es ir confiado Es con fe En Dios De que todo está sucediendo En perfecto orden divino Y verdaderamente Se trata de apelar A que verdaderamente Esta fe Esta certeza De que todo Está En perfecto orden divino Por eso dice Abraza la incertidumbre En que realmente Todo lo que has visto Es una ilusión Confía En que las verdades Van a ser mostradas Y reveladas A su debido tiempo Entonces Realmente Mantente en tu eje En tu centro En tu axis Esto es lo más importante Y tu axis Está aquí En tu corazón Entre el cielo Y la tierra Entre el este Y el oeste Entre el norte Y el sur Mantente en tu centro Nada Ni nadie Tiene el poder De sacarte De tu centro A menos que tú Se lo entregues Bella alma Entonces No le entregues A nada Ni nadie Tu poder personal Atrévete a tromar Tus propias decisiones Y acceder A tu propio Discernimiento El discernimiento Es la mente Que sabe separar ¿Eh? Y como separo No solo así Sino así Filtrando a través Del corazón Lo que puede ser Bueno para otro No tiene por qué Ser bueno para mí Yo expreso Mi verdad No tengo por qué Seguir a los demás Ay es que todos Dicen Ay es que todos Hacen Ay es que todos Piensan Eso es manada ¿Eh? Entonces Las manadas Son multitudes Que nunca nos han llevado A nada bueno Necesitas reconocer Tu propia valía Personal Tu propia soberanía Personal ¿Eh? Y realmente Necesitar A partir de ese momento Decidir Esto es lo que yo creo Esto es lo que yo siento En mi corazón Esto es lo que es Mi latido Esto que decimos en México En México usamos mucho La terminología Me late ¿Eh? Va Me late Este es mi latido Entonces Lo que yo tengo que escuchar Es este Me late De forma consciente Y presente Desde mi presencia Desde mi propia esencia Que sea mi voz La que habla De acuerdo Bella alma Los síntomas De ascensión Van a ser Intensos Todavía Entonces Por favor Tengan mucho cuidado Las líneas De tiempo Están Encimadas De pronto De pronto Los accidentes Son muy frecuentes Tenemos que tener cuidado Con nuestras piernas Con nuestros avances Porque de pronto No hay la suficiente firmeza O creemos Que vamos a dar un paso Y el piso Como que se ha movido Entonces Esto es parte De lo que estamos viviendo En las diferentes dimensiones Encimadas O sea La línea 3 4 Y 5 Están ahora Demasiado Encimadas Entonces De pronto Vibro en una Y de pronto También Vibro en otra De pronto Tengo unos picos Emocionales Donde estoy en una alegría Wow Y me siento capaz De comerme el mundo Y ya voy a ir Y de pronto Me entra así La congoja De Ay puedo Será Será Que es por ahí Será que debo hacer esto Deja de tener dudas Abrázate Y ten la confianza En ti Da pasos firmes No importa Que no lo hagas Lo suficientemente bien Atrévete A avanzar No necesitas ver El final de la escalera Con que veas El primer Peldaño Es suficiente Y cuando estás En el primero Da el segundo Poco a poquito Pasos firmes En tiempo perfecto Entonces tú Tranquilo Sin prisa Pero sin pausa Yendo Tus propios escalones Da tus propios pasos Con firmeza Entonces Bella alma Lo importante Es que necesitemos Este Darnos cuenta De quien somos En verdad Y no quien nos han dicho Que somos Recuerda Eres mucho más De lo que crees Y ojalá Y pudieras verte Como los guías Te ven Como esa Versión perfecta Y magnificente A imagen Y semejanza De la fuente divina Eres ese fractal De la fuente Lo que es creído Es creado Y manifestado Creer Es crear Así que Bella alma Pues eso es lo que Tengo para ti Recuerda Que Si tienes dudas Preguntas Soy tu amiga Nieves Martínez Transmitiendo Desde la Ciudad De México Y Si necesitas Terapias Pues estoy A tus órdenes Te invito A la conferencia Del día de mañana Recuerda Que es aportación Voluntaria Pero si no estás En condiciones De aportar No pasa nada Te puedes inscribir A la conferencia Lo que sea Bienvenido Este Y también Está el reto De bendiciones Y las leyes Universales Espirituales Que serán Las nuevas leyes Que nos toca Aprender y jugar A la humanidad Si quieres ser Un personaje Y una persona Un ser humano De Quinta dimensión El nuevo ser humano Galáctico Necesita Trabajar Y dominar Todo lo que son Las leyes Y los principios Universales Entonces Estas leyes Universales Aunada Al reto De bendiciones Te va a empezar A mantener Una paz En una sintonía Y te va a empezar A hacer trabajar Contigo Que es lo que Necesitas Ver en ti Que aún no Has podido ver Y que realmente Necesitas aprender A darte cuenta O a ponerle luz A tu oscuridad Entonces Lógicamente Esto te va a llevar A un nivel De conciencia Diferente Vienen muchas cosas Tengo muchos planes Muchos proyectos Este que están En proceso De término De gestación Y Les contaré Próximamente Mis amores Pues nada Les mando Un fuerte abrazo De luz y amor Les deseo Un feliz Bendecido Y sobre todo Mágico Y alquímico Año 2021 Donde la verdad De tu corazón Sea lo que guía Tus pasos Y que eso Que tú Seas En tu verdad De corazón Se multiplique De millones De maneras Para tu Mayor beneficio Y el de toda La humanidad Gracias Infinitas Gracias 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 Si te ha gustado Este video Compártelo En las redes Compártelo Y ayúdame A llegar A más Personas Ayuda A que más Personas Puedan saber Qué les está Ocurriendo Y a llevar Este beneficio A todos Los que nos Rodean Si tienes Alguna duda O pregunta Déjamela Escrita Con muchísimo Gusto Con todos Los que me Conocen Saben que Contesto Absolutamente Todo lo que Me van diciendo Y repito El teléfono Es Más 52 1 55 61 94 0 1 36 Para que puedan enviar Su mensaje Por whatsapp Este Para la conferencia De mañana Gracias Bellas almas Nos amo Bendiciones